Un encuentro con las comunidades, con su sentir, sus necesidades, denuncias y propuestas para solucionar los problemas. Un encuentro entre lo real y lo posible. Encuentro 24. Muy buenos días, Venezuela. Sean todos bienvenidos a Encuentro 24. 3 martes 17 de agosto de 2021, quien les saluda a esta hora, 10.43 de la mañana, Ingrid Palazzo. Vamos a darle el paso a nuestra corresponsal, Luisiana Caicedo. En las últimas semanas han fallecido tres niños en el hospital JM de los niños, esperando por un trasplante de riñón. Ya son 12 los niños que perdieron la vida en los últimos ocho meses. Por esta razón, en el marco de las negociaciones en México, entregaron un documento en la embajada de este país en Caracas, solicitando que se incluya en las negociaciones el tema de la reactivación de los trasplantes en Venezuela adelante. Desde el año 2017 se suspendieron los trasplantes en Venezuela. Los pacientes no reciben la ayuda que necesitan del gobierno, por lo que deben recurrir a ONGs, familiares y amigos. En las últimas semanas, fallecieron tres niños en el JM de los Ríos, con los cuales ya son 12 los niños que pierden la vida en los últimos ocho meses. Por esta razón, familiares, pacientes y ONGs acudieron a la embajada de México a solicitar, si incluyen las negociaciones, la reactivación de los trasplantes en el país. Escuchemos. Fabiana Garantón, directora ejecutiva de la Fundación Sandy y sus amigos, soy abogada. El día de hoy nos encontramos aquí, ante la embajada de México, haciendo una solicitud al gobierno de México que interceda por estos niños venezolanos. Los pacientes que hoy requieren un trasplante, tanto de hígado, como requieren un trasplante de riñón, como requieren un trasplante de nebo. Han muerto 46 niños a la espera de un trasplante de riñón, pero que tuvieron la mala suerte de nacer en un gobierno que no le importa que sus niños y sus venezolanos, sus ciudadanos, estén muriendo en los hospitales del país. Creo que ya basta, creo que ya fue suficiente, creo que ningún niño más debe morir a la espera de un trasplante. Pongámonos las manos en el corazón y siéntense en México, pero siéntense a negociar por el bien de todos los venezolanos, no por intereses de cada quien. Mi nombre es Joely Céspedes, mamá de Ángel Céspedes. También soy paciente renal en hemodiálisis desde hace nueve años. Vivo la condición doble, porque soy mamá y soy paciente. Tengo nueve años realizándome, sin oportunidad de trasplante. Desde el 2012 me dializo, pero igual nunca tuve la oportunidad de trasplandarme. Actualmente mi hijo ya lleva cuatro años realizándose y de verdad que he vivido situaciones mucho, mucho más difíciles. Estos últimos cuatro años mi hijo sale de una infección, entra en otra. Entonces veo como mi hijo se deteriora muchísimo más rápido. De verdad que sin esperanza. Mi hijo apenas tiene 14 años. Joely Céspedes es un paciente crónico. Debo morir y ya. No tengo el derecho a luchar. Solamente tengo 31 años. Mi hijo 14. Y de verdad que él quiere vivir y quiere tener una esperanza de vida. Que nos oigan a ver si de verdad nos paran. Y con el apoyo de todas estas organizaciones, espero de verdad que se oiga nuestra voz. Y que no conviertan esto en política. Porque mi hijo tiene derechos de vivir. Y de verdad que a sus 14 años solamente desea un trasplante de riñón. ¡Cuántos más deben morir, que han sido los trasplantes! Para Encuentro 24, reportó Luisiana Caicedo. Muchísimas gracias a nuestra corresponsal Luisiana Caicedo por haber traído a través de Lente de Encuentro 24 un tema tan sentido como es la grave crisis humanitaria que vive Venezuela en materia de salud. Especialmente con los pacientes que tienen condiciones especiales. En este caso particular, los niños quienes requieren trasplantes. Es un drama que se vive en cientos de hospitales del país y que, como bien lo dicen en este reporte, ha cobrado la vida de niños que han tenido por infortunio del destino nacer en un país cuya crisis política nos lleva a circunstancias donde son violados sus derechos. El llamado es a las autoridades para que en este proceso se entienda que la prioridad debe ser los niños. Un niño de 14 años, de 10 años o de 8 años, no debería morir en un país cuyo suelo está lleno de riqueza. Continuamos. Ahora vamos a la parroquia Macarao. El pase es para nuestro corresponsal, Jim Arbono. Comunidades denuncian el creciente deterioro del sistema de transporte subterráneo Metro de Caracas y sus instalaciones. Además, el aumento del costo, pero prestando un mal servicio. Adelante. Gracias a Encuentro 24, escuchamos a los vecinos, a las comunidades, con respecto a esta importante denuncia del creciente deterioro en que se encuentra el servicio subterráneo de Metro de Caracas. Escuchemos. Bueno, me encuentro en la estación a Jolotra también, donde el Metro llegó ya. Y bueno, ahora te he contado en medio de todas las ocasiones de retraso, ¿verdad? Este, por ocasión del mal servicio que está ahorita usando, que aparte que lo aumentan, no importa que lo aumentan ahora, pero que es concha, el servicio funcionará. Pero lo aumentan y lo aumentan, y bueno, y el servicio cae ya es peor. Entonces, bueno, ya estamos viendo, en verdad, de que esto colapsó, prácticamente. Ahora hablamos de distanciamiento, no hay distanciamiento, porque bueno, la gente necesita llegar a su sitio de trabajo. No puede ir a agarrar lo que llaman un transporte público, porque qué es lo que pasa con el transporte. El transporte ahorita, el problema de la gasolina, y el problema ahorita también que consiste en que no se consigue efectivo. Y la otra es que el que gana poco, bueno, imagínate tú, no va a llegar, y vas a llegar a un millón doscientos mil, que es lo que cobran, por lo menos, el transporte, por lo menos estamos hablando, de las adjuntas a Plaza Venezuela. Y de Plaza Venezuela, si trabajas un poquito más retirado, tienes que pagar otro tarifo más. Entonces, comprenderá que la gente a veces se monta desde el metro, es por la necesidad de ir, porque no tiene efectivo y no le alcanza de repente lo que se gana semanal, lo que se gana, lo mensual. Y luego de escuchar la preocupación de los vecinos caraqueños, de los usuarios de este importante servicio subterráneo, y sus justas exigencias ante las autoridades competentes, devolvemos el pase a los estudios. Reportó para ustedes, Jim Albornoz. Muchísimas gracias a Jim Albornoz por este importante reportaje desde el metro de Caracas. Vamos ahora al eje de Barlovento. Allá está nuestro corresponsal, Dickson Verdun. Las playas, Los Tutumos y Puerto Francés sufren por la anarquía. Habitantes y turistas dejan de asistir a estos espacios por el alto costo de los servicios, además de una privatización inconsulta e inconstitucional. Adelante. Gracias, Estudio Pover Pase. El equipo de Encuentro 24 se traslada a Barlovento, en el municipio de Orión, donde la actividad turística sufre los efectos de la anarquía en las playas de Los Totumos y Puerto Francés, por no asistir al control de las autoridades municipales en el uso de estos espacios públicos. Los habitantes del municipio de Orión y sus visitantes están dejando de asistir a estos espacios de esparcimiento y recreación por los costos elevados en los servicios turísticos. En Venezuela, la Ley Penal del Ambiente establece el libre acceso a las playas. En el municipio de Orión exigen el pago de 5 dólares por vehículos en las playas de Los Totumos y Puerto Francés, sin ofrecer ningún tipo de custodia del vehículo o los bienes que se encuentren dentro del vehículo. El pago se hace de forma discrecional, ya que no existe ningún tipo de recibo o de tique que certifique el cobro del espacio por estacionamiento. Esta misma situación se presenta en la franja marítima de la playa, donde hay que cancelar 15 dólares por tener acceso a un tordo. Y de no hacerlo, usando su sombrilla particular, se tiene que cancelar 10 dólares por el espacio ocupado. La descomposición de las instituciones en Venezuela ha dejado a los ciudadanos indefensos. El llamado es a las autoridades del municipio de Orión que coloquen orden en los balnearios del municipio. Señora alcaldesa, señores concejales, tienen trabajo pendiente. Desde Barlovento, para Encuentro 24, Dixon Verdú. Muchísimas gracias a Dixon Verdú. Ahora vamos a Guarenas. Allá está la corresponsal María Elena Molina. En la urbanización Menca de Leónis se encuentra un enjambre de avispas negras sobre un poste eléctrico. La situación ha sido denunciada a las autoridades en reiteradas ocasiones y han hecho caso omiso. Adelante. Gracias al base a los estudios de Encuentro 24, hoy nos encontramos desde la urbanización Menca de Leónis, justo frente al bloque 6 y la urbanización El Torreón, donde se ha creado una situación de peligro por un enjambre de avispas negras que ha causado picaduras a varios transeútes que se desplazan por este transitado boulevard. El panal de avispas se encuentra sobre un poste eléctrico y cada vez que es azotado por el viento se mueve causando que el enjambre se desplace y ataque a los transeútes. Deportistas que entrenan en el paque biosaludable del sector ingresan a los apartamentos del bloque 6 de la urbanización Menca de Leónis, que está a menos de 10 metros y donde ya han causado picaduras graves a varios residentes del edificio. Esta situación ha sido denunciada en diversas oportunidades a las autoridades y mediante redes sociales solicitando la intervención de los organismos de seguridad. Desde esta ventana de Encuentro 24, hacemos un llamado a Protección Civil a la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía del Municipio Plaza para que tomen medidas en solucionar tan graves problemáticas que generan un peligro potencial para transeútes y residentes de esta urbanización. Reporto para Encuentro 24, Marielena Molina. Volvemos a los estudios. Gracias a Marielena Molina. Ahora vamos al estado Monagas. Está nuestro corresponsal Jim Albornoz a cargo de esta denuncia. Caos en el sistema de recolección de desechos sólidos y la creciente hambruna que ocasiona que ciudadanos busquen algo de comer entre la basura. Gracias a Encuentro 24 nos hacemos presente en el municipio Maturín, estado Monagas, desde donde los ciudadanos exhortan, reclaman, exigen la presencia de las autoridades regionales y municipales en la ciudad capital en vista del creciente abandono en que se encuentra la misma. Escuchemos. Como se evidencia en las gráficas, lamentablemente la capital del estado de Monagas, la ciudad de Maturín, está completamente abandonada. Su alcalde y la ciudadana gobernadora del estado no se han abocado a la recolección de desechos sólidos, incumpliendo la ley del poder público municipal, incumpliendo la constitución y demás normas que rigen la materia. Esto ha ocasionado contaminación en los habitantes de las diferentes parroquias del municipio de Maturín. Esto le ha hecho un gravamen irreparable a la ciudad. Esta ciudad en otrora fue reconocida como la ciudad distinta. Maturín se distinguía de las demás ciudades de Venezuela por ser una ciudad limpia, donde su ornato estaba completamente sano, donde estaba alumbrada, estaba faltada, nada de eso hoy existe. Inclusive se evidencian en las gráficas específicamente la altura de la plaza Ayacucho, de la capital del municipio, en plena parroquia de San Simón, como habitantes rebuscan de la basura para alimentarse. Hay severos casos de inutrición y le hacemos el llamado a las autoridades a abocarse en sus funciones constitucionales, municipales, en resolver el tema de la basura y la emergencia humanitaria que se presenta en el municipio. Y luego de escuchar la preocupación de los ciudadanos del municipio Maturín, estado Monagas, pero también la exigencia que hacen en cuanto a la presencia y el abocamiento por parte de las autoridades para atender la desidia en que se encuentra, devolvemos el pase a los estudios. Reportó para ustedes, Jim Albornoz. Muchísimas gracias a Jim Albornoz y gracias a nuestros corresponsales que hacen este paneo por la realidad que se está viviendo en el país, especialmente aguas abajo, en las comunidades donde están los padecimientos más sentidos por la crisis que ha impactado en nuestra sociedad a través de la lamentable crisis política, económica y social que está viviendo Venezuela. Y que, por supuesto, afecta día a día la calidad de vida del venezolano. Hemos llegado al final de Encuentro 24 por la mañana de hoy, agradeciendo su sintonía y le invitamos a quedarse en sintonía para que sigan escuchando más información. Nos despedimos. Hasta mañana. Encuentro 24.